Música Muévete pegadito, baila mi son, así suavecito 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 Óyelo, mi son sabroso, báilalo, gózalo Muévete pegadito, baila mi son, así suavecito Dale movimiento, una y otra vez, baila con la punta al pie Muévete pegadito, baila mi son, así suavecito Baila suavecito, baila suavecito Muévete pegadito, así nada más Muévete pegadito, baila mi son, así suavecito Sé que a ti te gusta el bastilón, suavecito como el son Música 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 Muévete pegadito, baila mi son, así suavecito Música Muévete pegadito, baila mi son, así suavecito Música Así suavecito Música Así suavecito Música Así suavecito Música 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 Música